Ana, hace ya una semana que nos vimos, ¿cómo está? Pues más o menos, doctor, estoy igual. Fui a ver a Marisa. Después de verla me sentí más tranquila. Además me dijo de una organización, donde quizás encuentre trabajo mi esposo. Así que mañana irá a él. ¿Y cómo se siente usted al respecto? Estaría bien que encontrase un trabajo, pero no tengo esperanza. ¿Y ha hecho las cosas que hablamos? ¿De levantarse a la misma hora y salir a caminar a ver a alguna amiga? Me cuesta mucho levantarme temprano. Es que estos días he estado algo desganada. Salí a caminar dos veces la semana pasada, doctor. ¡Qué bien! ¿Cómo se sintió después del paseo? Al principio no tenía ganas de pasear, pero luego me sentí un poco mejor. Supongo que sirve de ayuda. Sí. Es muy importante mantenerse activo, aunque al principio no tengas muchas ganas. La semana pasada usted me dijo que quería ver a su familia. ¿Quiere hacerlo aún? Es que no quiero dejar solo a mi esposo. ¿Me podría decir por qué? Bueno, está pasando una mala racha y no quiero que esté solo. ¿Cree usted que podrían existir otras opciones? Podría venirse con nosotros a casa de mis padres, pero no creo que acepte. ¿Se lo ha preguntado? No, pero supongo que se lo puedo plantear. Si él no quiere ir, quizá me anime a ir yo con los niños. A los niños le gustaría ir realmente. Y él sabe que extraño mucho a mis padres. Sí, me parece una buena idea. Entre tanto, es importante que sigas levantándote a la misma hora. Que salgas a pasear tres veces por semana y veas a tus amigos. Doctor, ¿mejorarán las cosas? No quiero medicamentos. Confío en que va a mejorar. No deje de hacer todo lo que le hemos aconsejado. Y nosotros seguiremos ofreciéndole la ayuda necesaria aquí en el centro. Y respecto a la medicación, ¿qué es lo que le da miedo? Pues me han dicho que las pastillas para los nervios me van a dar mucho sueño. Y que no me van a dejar pensar y que luego no las voy a poder dejar. Entiendo. Son falsas ideas que circulan sobre los antidepresivos. Es verdad. Como todos los fármacos, los antidepresivos tienen efectos secundarios. Pero son pasajeros. Lo más importante es que no se volverá adicta. Y que no tendrá que tomarlos de por vida. Normalmente, la medicación tarda entre dos y cuatro semanas en hacer efecto. Al cabo de nueve a doce meses, si todo marcha bien, se pueden dejar de tomar. ¿Puedo esperar una semana más antes de comenzar a tomarlos? Sí, claro. Solo que tendrá que venir la semana que viene. En caso de que no me guste la medicación, ¿puedo dejarla? Si comienza la medicación y le provoca muchos efectos secundarios, podemos hablarlo y buscar una solución. Y sí, si uno quiere, puede dejar la medicación después de comenzarla. De todos modos, yo le recomiendo que si va a probar la medicación, la tome un tiempo para que pueda beneficiarse de su efecto antidepresivo. Puede tardar hasta seis semanas para que comience a notar su beneficio. De acuerdo, podría empezar hoy a tomarlos. Quiero que las cosas cambien. Sí, le voy a extender la receta. Es importante que tome la medicación todos los días sin dejar de tomarla de repente. Marisa la verá todas las semanas y yo dentro de un mes. Pero si quiere verme antes, le comenta Marisa. Está bien. Buenos días, doctor. Buenos días, Ana. ¿Cómo ha estado? Pues duermo mejor y estoy comiendo mejor. Tengo mucha más paciencia con mis hijos y con mi esposo. E incluso he recuperado algo de peso. ¿Está haciendo las cosas que hacía antes de deprimirse? Sí, me ha ayudado a acudir a Marisa y tomar la medicación. Doctor, ¿ya puedo dejar las pastillas? Todo lo que me cuenta es bueno y entiendo que quiere dejar la medicación ahora que se siente mejor. Pero es muy importante que la siga tomando de entre nueve hasta doce meses. Si la deja de tomar, pueden reaparecer los síntomas. De acuerdo. Se está levantando temprano. Sale a visitar a sus amigas. Sí, sigo caminando tres veces por semana y me gusta ir a visitar a las vecinas. También vi a mi familia la semana pasada. Es importante que lo siga haciendo y tiene que seguir tomando las medicinas. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacerme? No. Muy bien. Marisa seguirá atendiéndola regularmente. También daremos otra cita conmigo para más adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.